No note en tu mirada, lo que tu pude ser a paz Cuando yo no te tocaba Un deseo intenso, cuando ella rosa mi cuerpo Loco que vamos a ese tiempo, vamos a caerle en la tentación Mami se da del pelo, te digo voy a llevarte al cielo Tú que eres un hermoso, pero vos, y yo te quiero sentir Y tú estás loca con chingar, yo sé Pégate pa' que te choque de la pared Y yo estoy loco con sentirte Bebecita no bailes a irte Tú que de chingar, yo sé Pégate pa' que te choque de la pared Y yo estoy loco con sentirte Si me la dan no pasaré a bendirte Mami que yo estoy loco con sentirte Y en mi cama, despedirte Pégate, no vayas a irte Que ese cuerpo quiero consumirte Dale ponte exótica, ponte booty Que yo sé que tú eres astuti Y yo estoy loco con chocarte ese booty Tu perfume huele a tutti frutti Mami ponte sushi Te quiero un pedazo de ese pastel Yendo en las posiciones te voy a comer Pa' darte pa' que te olvides de él Pa' tu boca trase un cóctel O si son los tacos Y yo planeando el atraco Loco con perquete en cuatro En la disco somos dos pillacos Dale mami, entregate Y yo quiero comerte to' to' como wey Tú me decís lo que sé Y yo quiero sentirte hasta el amanecer Dale envelarte Y yo quiero comerte to' to' como wey Hasta el amanecer Hasta el amanecer Te permite a yo que tenemos que solver Que tú estás loco con chingar Yo sé Pégate pa' que te chote de la pared De nubes y nubes pa' que te quiero sentir Si tú me lo hagas no te vas a arrepentir Y yo sé que tú quieres chingar el bebé Pégate pa' que te chote de la pared De nubes y nubes te quiero sentir Si tú me lo hagas no te vas a arrepentir Hey A-hey 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 Tú no va a arpe brincando Tieia que eres un malo Ya te pudo verte con el polo Yo sé que te gusta cuando yo tinte słem Me llega acá, anda mojando el jean Yo no soy Romeo, pero yo soy tu king Tú no eres hippie, pero eres mi queen